Yo hace años que me dedico a lo que es radio, televisión, desde el año 88. Y venimos haciendo siempre algo relativo a esto, pero debido a las circunstancias por las cuales estamos pasando, un momento muy difícil y también tenemos que agradecer a los que nos están ayudando, a los que nos están cuidando y a los que no se hablan, porque no se habla mucho del riego que corren día a día los médicos, enfermeros, policía, auxiliares, no se habla mucho de ello. Y nosotros en el lavadero hoy decidimos hacer algo así, grabamos, lo decidimos pasar ahora. Esto fue con un permiso especial de la policía. Los veíamos, los veíamos a los efectivos parados en las puertas, las luces de las ambulancias, de también todo lo que tiene que ver con móviles policiales. Y como decía, creo que la palabra aquí es la emoción que se generó y que se causó. Los poquitos que aquí estábamos, por una condición de que, bueno, debido al aislamiento social, tampoco podemos llegar a concentrarnos tanto, veíamos esto muy emocionados, ¿no? Sí, es grato ver, porque mirá, somos los argentinos, somos de traicionarnos a sí mismos. Se escucha el himno nacional cuando vemos un partido de fútbol, prácticamente se ha dejado de escuchar el himno en los días patrio, y en estos últimos tiempos se ha escuchado el himno más veces de lo que, digamos, yo tengo conciencia. Todas las noches, por ejemplo, en nuestro lavadero, a las nueve en punto se pone el himno nacional y se le hace un agradecimiento a todos los efectivos de la policía, de todas las fuerzas. Eso se escucha a casi 15 cuadras de la redonda, porque los altavoces están sobre el techo del lugar. Y como te digo, es emocionante ver que la gente se para por curioso o bien por respeto al himno. Pero son muy pocos los que realmente toman conciencia de lo que realmente está pasando. ¿Por qué? No sé, pero los argentinos somos así. Somos de no tomar conciencia o de que de pronto nos pase algo a último momento para decir, bueno, sí, estamos pasando por una crisis bastante, bastante complicada. Muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por este homenaje y también por el mensaje, ¿no? Porque nos hemos enterado, sobre todo en las grandes ciudades, la gente se entera en los edificios que vive algún enfermero, que vive algún médico, y contra toda lógica que se pudiera esperar, les piden que se vayan del lugar, sufren atentados o actos vandálicos. Entonces esto también debe ser tomado como un mimo, ¿no? Este homenaje de saber que estamos con ellos y de saber que, como bien decía el mensaje, esto es una guerra, pero que no se pelea con fusiles, sino con barbijos y con los famosos delantales blancos o los ambos que usan el personal de enfermería, ¿no? Te vuelvo a repetir, vivimos en un país donde creemos que somos más vivos que todos. Sin embargo, no le tomamos el sentido a eso lo que decís, que sufren actos de vandalismo a personas que nos están cuidando y que no sabemos en cuál momento podemos estar en el lugar y que ellos nos pueden estar salvando la vida. Entonces, seamos un poquito conscientes, tomemos las cosas en serio y tratemos de ayudarlos a ellos, porque ellos sin pedir nada a cambio nos están ayudando, nos están cuidando la vida, les están pidiendo por favor quédense en sus hogares. Y hoy he visto así en varios noticieros que lo que vos me decías de los actos vandálicos que están sufriendo los médicos, enfermeros o médicas. Vuelvo a repetir, vivimos en un país que nos creemos vivos. Muchas gracias. Te agradezco a vos. Gracias.